Es el impactante momento en que una mujer es violentamente atropellada por un auto fuera de control en plena cuadra 16 de la avenida Tingo María en Breña. Sandra López Fuster se dirigía a su centro de trabajo el último lunes 25 de diciembre, cuando de pronto un vehículo termina impactando contra ella tras despistarse producto del exceso de velocidad. Desde otro ángulo se aprecia la magnitud del accidente que provocó que la víctima termine en medio de la pista a causa de la violenta embestida. A dos días de esta terrible experiencia, Sandra López expresa su indignación. Yo era sana y no es posible que venga una persona así sin sentimientos, que se la deje libre, no puedo moverme, yo trabajo todos los días. Tengo cuentas que pagar, deudas, y ahora con esto me han dicho que la reparación no va a ser de un momento a otro, va a pasar meses. A pesar de las consecuencias del accidente, que la dejó con serias lesiones en la rodilla, el médico que la trató en la clínica Estela Maris decidió darle de alta el mismo día del atropello. Pero le digo, doctor, me duele todo el cuerpo, no puedo caminar, no puedo, no, sí, nosotros te ayudamos. ¿Y cómo me dirijo hacia mi casa? Sí, no, me dice, contrátate a una ambulancia, algo particular para que te lleve. Bien que el doctor nos ha dicho que tu señora es grave, su rodilla está rota, necesita reposo por tres días, y el viernes vamos a operar, y a dos, tres horas nos cambia la versión. Para el esposo de la víctima, es claro que hubo un manejo irregular en el tratamiento de Sandra, que hasta el momento no puede ponerse de pie y mucho menos caminar. Por eso quizás el auto tiene influencias, por eso todo está corriendo plata, digamos, como se puede decir, y ahora nosotros somos de bajos recursos. Para los familiares de la víctima, Julio Fernando Franco Pastor, quien se identificó como el conductor del vehículo, no iba al volante del auto, y aseguran que fue Eduardo David Granados Angulo quien manejaba la unidad. Porque cuando yo he llegado en el accidente, me dijo, yo he manejado, yo he manejado, yo he manejado, así me dice, como que fuera un premio, o qué me vas a hacer, ¿no? El que dice ser el que ha manejado, pero dudo porque acá los vecinos me han comentado, y hablan de que dice son tres y uno que se ha escapado tomando taxi. Sin embargo, este video muestra que solo dos personas salen del auto tras el accidente, y aparentemente no ocurre ningún cambio de conductor. Lo cierto es que Sandra Fuster se encuentra ahora postrada en cama, y nadie se ha hecho responsable de su situación. Yo pido ayuda a la ministra de la mujer, que me ayude, porque tengo dos menores hijos, y ese es mi único solvendo, mi negocio. Las investigaciones están a cargo de la comisaría de Palomino, y según se pudo conocer, el losaje etílico del conductor arrojó negativo, por lo que fue puesto en libertad inmediatamente.